Al alrededor de 10 puestos de pólvora que se están instalando por el sector de Tizcapa en Managua, fueron inspeccionados por la Policía Nacional y la Dirección General de Bomberos de cara a las festividades de la purísima Navidad y fin de año, inspección que se da con el fin de que los puestos cumplan con las medidas de seguridad para evitar incidentes como el año pasado que se quemaron varios tramos. Para mirar cómo vamos trabajando, para ver si ya tenemos todas las medidas de seguridad, estamos alegres porque la alegría viene desde que nos autorizan de ahí para adelante. Nosotros somos personas emprendedoras y como personas emprendedoras que son las que nuestro gobierno apoya, entonces le echamos con deseo para este plan navideño año 2023-2024. Siempre lo hemos hecho de madera, siempre. Hoy aquí en Tizcapa hemos puesto entre el zinc y la parte interior de adentro, hemos puesto gixon para que el gixon aísla lo caliente del zinc, además que es para eso. Siempre se instalan 10 tramos, somos los que siempre se han instalado y somos los que siempre, y son 10 tramos hasta el día de hoy, no suben ni bajan, no aumentamos ni bajamos, así es que en todo Managua son 104 tramos y esperamos mantenernos así por muchos años. Hoy tenemos un sistema de cámara, un circuito cerrado para poder analizar después de un problema qué fue lo que pasó, hoy le dejamos a la tecnología, a la seguridad de Tizcapa. Valladares dio a conocer las principales recomendaciones que deben cumplir. Las más comunes son las que no venderle a niños, que los barriles estén llenos de agua, que el lugar donde están los barriles, el área, esté limpia, que dentro del recinto no haya pega, cener, gasolina, diésel, eso no, pues a lo interno es solamente para la venta de los huevos que lo tengan. Ya sabemos el tipo de alambre que viene en acometida y la parte, el ramal, otro número de alambre, pero todo está bien en esa parte. Nuestras autoridades nos han notificado que el día 4 es el lanzamiento, la apertura para la venta de los juegos pirotécnicos año 2023-2024. Está previsto que en el Plan Pólvora 2023 estén destinados unos 2.900 bomberos para atender cualquier circunstancia, según la Dirección General de Bomberos. Noticias 12, Darlen Tellez.